¡Vete a ver un perrón! ¡Quiero hablar con él a mí! ¡Cabina! ¡Que no me empuje! ¡Vamos, Cristiano! ¡Múdate! ¡Ven aquí! ¿Qué decías? ¡Hago lo que quiera! ¡Empuje o levante! ¡Vamos! ¡Asustadme! ¡Cabina! ¡Cabina! ¡Maldito Cristiano! ¡Cabina! ¡Maldito Cristiano! ¡Vamos! ¡Cabina! 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 ¡Muévete! ¡Vamos! Estamos aquí por tu culpa. ¿Mía? Por el gran patracio verde. ¿Por culpa mía? ¿Quién te manda a comer una ternera propiedad de un emir? No llevaba su nombre. Además... ¡Cabina! ¿Ves que se puede vivir con las raciones que nos dan en las cruzadas? No deberíamos habernos alejado tanto del campamento. Nadie te pidió que me acompañases. ¡Cierra la boca de una vez! ¡Maldito Cristiano! Siempre es por tu culpa. Siempre. Todo. ¡Vamos! 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 Has sido un buen amigo enano. Tú también, grandullón. Nos veremos a la otra vida. Ni lo sueñes. Con esto ya he tenido bastante. Espero que acierten a la primera. Nunca llorarás ni muerto, ¿eh? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Ya me contaréis vosotros dos qué hacéis aquí! ¡Vamos, capitán! Y de esa maldita comida que nos dan, que no llegaría un tercio de mi tripa. ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Os la tendréis que apañar solitos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!